Música Diferentes iniciativas que promueven la formación y el aprendizaje en los integrantes han hecho parte del primer año del Centro de Difusión Cultural de Consol en Puerto Boyacá. En el transcurso de este año nosotros hemos lanzado varios programas a partir del Centro de Difusión Cultural. El más representativo de ellos de pronto o el que más ha llegado hasta las personas ha sido el curso de alfabetización que fue creado y diseñado para las personas que necesitaban mejorar sus competencias lectoescritoras y que hoy hacen parte de nuestra organización. A partir del Centro de Difusión Cultural también estamos realizando ciertos cursos de actividades lúdicas o actividades por ejemplo de embellecimiento del campamento. Aportar en la formación de cada uno de los integrantes es el principal objetivo del Centro de Difusión Cultural. Nosotros consideramos que el futuro de una comunidad, el futuro de un pueblo tiene que estar basado tanto en las innovaciones, en las tecnologías, pero siempre cimentado en las tradiciones culturales que tiene cada pueblo. La celebración del primer aniversario fue el escenario ideal para llevar a cabo la graduación de 25 integrantes de Consol como técnicos de seguridad certificados por el SENA. Involucramos la parte de ingeniería, la parte de proyectos, la parte de laboratorio, la parte de equipos. Entonces la gran ventaja que los graduados tienen por ahora es conocer cómo se hace una cajetira. El diploma que nosotros recibimos el día de hoy es sobre un curso en seguridad en el trabajo. Entonces este curso fue desempeñado con una duración de 100 horas, el cual fue certificado por medio del SENA y por medio de Odebrecht. Aposarle a la vida y a la seguridad en el trabajo es el mayor logro del programa de seguridad basado en el comportamiento y del Centro de Difusión Cultural de Consol.